Le doy gracias a Dios porque me puso en este lugar Donde conocí a mis compas, enemigos y mucho más Donde conocí la calle, mi santuario, mi segundo hogar Donde acá te segundo años es más sentimental Porque la amistad floreza y esto va en general Porque nuestra rutina es diferente a la demás Y si hay que hablar, ¿cómo me voy a olvidar? Tantas noches de lo que eras y de gira siempre están Aunque la libertad me la vaya a acabar Voy a seguir cantando hasta el final Porque de esta mierda nunca me voy a cansar No, nunca me voy a cansar Voy a seguir representando el estilo del barrio Destrabando puertas, florezando estilo bajo Voy a seguir rapeando para todos mis hermanos Todos estos locos que en el RIOBA nos guiamos Voy a seguir representando el estilo del barrio Destrabando puertas, florezando estilo bajo Voy a seguir rapeando para todos mis hermanos Todos estos locos que en el RIOBA nos guiamos Cuantas noches que pasamos enterrizando, cuantas noches de jodas broda que hemos recordado en la vida aprendimos que siempre es un hermano el que te aconseja y no el que solo te triste a tu mano No me arrepiento de nada y lo digo de corazón, las cosas que pasaron todos tienen una razón, será que la vida misma nos pegaba un tropezón pero seguimos firmes y aprendimos del error Voy a seguir representando el estilo del barrio, destrabando fuerzas, florezando estilo vago, voy a seguir rapeando para todos mis hermanos, todos estos locos que en el Río Bá nos guiamos Voy a seguir representando el estilo del barrio, destrabando fuerzas, florezando estilo vago, voy a seguir rapeando para todos mis hermanos, todos estos locos que en el Río Bá nos guiamos Ya, alucino, fin, 2-0-1-6 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!